Pobladores del Norte del Departamento de San Salvador Soy José Rubén Guerrero Ramos Candidato a Diputado por el Gran Partido de Concertación Nacional Me ubico en la casilla número 11 Y quiero pedirte que me apoyes, que me des tu voto Para poder hacer muchas cosas que se pueden desde la Asamblea Legislativa Tengo la experiencia, soy profesional del derecho Conozco los problemas de cerca que vive nuestro pueblo Y sé que la gente del Norte del Departamento de San Salvador Sufre muchas situaciones delicadas como es falta de hospitales Como es falta de seguridad y problemas de transporte público Que podemos definitivamente atacar Dando leyes que vengan a ayudar a esta sufrida población J. Concertación Nacional El partido de las manos